¡Cantaré! 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 ¡Cantaré de las golias del Señor! Cristo, 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 nombre sin igual Llenas siempre de alma, besando paz celestial Lo sé, lo sé, comprado con sangre yo soy Lo sé, lo sé Con Cristo al cielo, Dios Cantaré la bella historia De Jesús, Jesús, mi salvador Y con los santos, con los santos en la gloria A mí, Jesús, dame el honor Que todo su sangre fue de Jesús A mí me conforme, me conforme Y me concedió en la cruz La cruz, alguien fue que me libertó Gracias, soy gloria, porque Cristo me hizo libre Ya no más, pues esta es la victoria Gracias, soy gloria, porque Cristo me hizo libre 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 Gozoos, gozoos, gozoos Y otra vez digo gozaos Y otra vez digo gozaos Y otra vez gozaos